En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Muchas gracias por la invitación. Bueno, representante, estamos conmovidos. En últimas, esperanzados. No se le olvide que de la caja de Pandora lo último que se guardó fue la esperanza. Fue lo último que quedó. Esperanzados en que esta vez sean escuchados. Ustedes están pidiendo que se retome la exploración y la explotación de energías no renovables que son fundamentales para el desarrollo del país. Cuéntenos qué fue lo que pasó, cómo se tramitó ese en el Congreso y qué respuesta han recibido. Bueno, doctor Fernando, pues primero acá está escuchando sus reflexiones sobre el Congreso que se está llevando a cabo en Barranquilla. El discurso del doctor Cabal creo que es un discurso que ojalá millones de colombianos escuchen. Un discurso aterrizado a la realidad, a la problemática que estamos viviendo generada por el presidente Petro y cómo nuestro país ha retrocedido tantos años después de todo lo que se había ganado. Así que no queda más que revivir esa esperanza guardada en la caja de Pandora, doctor Fernando. Y bueno, esta semana, la semana pasada yo radiqué una proposición que me acompañaron varios congresistas, especialmente el Partido Centro Democrático de mi partido, donde nosotros exhortamos al presidente de la República, al ministro de Minas y Energía y a los presidentes de Ecopetrol y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Es un llamado de atención para que firmen de manera inmediata y retomen la firma de más contratos de exploración de hidrocarburos. Y aquí hay varias situaciones. Este exhorto, que fue aprobado por 73 representantes a la Cámara, se opusieron 33 representantes, los radicales, petristas, que dicen que todo va muy bien. Ellos parecen que vivieran en Narnia, no en Colombia, que no escucharan a los gremios, que no vieran la dificultad de desabastecimiento de gas cuando la semana pasada Ecopetrol suspende la venta a 13 distribuidoras del país del energético y donde Naturgas lo ha manifestado de manera muy clara que para el año 2025, doctor Fernando, vamos a tener un déficit del 7% para el 2026 del 16%, pero claro, este déficit va aumentando porque la demanda de gas aumenta, la oferta disminuye. Y el gobierno tiene un plan. Primero que inició con Venezuela para importar gas en esa alianza con PDVSA. Luego pasaron a dialogar con los Estados Unidos y hace un mes el presidente de Ecopetrol y el ministro de Minas y Energía viajaron a Brasil. Lo que cuentan en los pasillos del Congreso de la República es que en Brasil el gobierno le responde que ellos tendrían que hacer un análisis profundo porque claro, Brasil, el presidente de izquierda Lula, si está preocupado realmente por lo elemental es aumentar la producción local de hidrocarburos, salvar la seguridad energética de su país y luego pasaría a analizar si ellos exportan a otros países el energético. Respuesta ninguna, doctor Fernando, como siempre en este gobierno. Este gobierno no escucha, este gobierno es un gobierno de un diálogo selectivo, de oídos sordos. Realmente el plan de Petro es destruir lo que venía funcionando. Nos van a llevar al fracaso energético. Las alertas de nueve gremios del país fueron encendidas esta semana nuevamente con un posible apagón y desabastecimiento total de gas y el apagón porque la energía también se viene agotando ante las medidas de incertidumbre y que generan inseguridad jurídica en el sector, doctor Fernando. Entonces dice Petro, hace intervención a aire para solucionar la tarifa de energía en la costa caribe. Y este es un gobierno que hace anuncios, discursos. Obviamente un discurso no aterrizado a la realidad, poca acción, pues que finalmente afecta el bolsillo de los colombianos. Y esto lo hemos insistido con usted, doctor Fernando, que muy bien lo conoce. Si nosotros importamos gas de otro país, pues esto va a aumentar hasta en un 30% la factura, especialmente del 85% de esos 37 millones de colombianos que todos los días consumimos el gas que producimos en nuestro país. Yo voy a seguir insistiendo. Acá hay que seguir repitiendo en todos los escenarios, en el Congreso de la República, ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, en los escenarios académicos, en los foros que nos invitan del riesgo de país que tenemos por las malas decisiones que en materia de transición energética, en el mal manejo de la seguridad energética del país, ha tenido el presidente Gustavo Petro. Que yo digo algo, esto es completamente intencionado. Y termino con estos dos puntos. Primero, la ministra de Ambiente, la activista radical, frenó la licencia del proyecto offshore Cómodo 1, donde existen unos recursos contingentes importantes que deben ser explorados. Y fuera de eso, punto 2, un juez, de la noche a la mañana, donde dice que surgió una tal comunidad, frena un proyecto que es fundamental, Uchuva 2, que generaría 400 millones de pies cúbicos de gas, que son unas reservas supremamente significativas, doctor Fernando, para darnos a nosotros una mediana tranquilidad frente al gas que necesitamos. Ese es el panorama. Muy complejo, doctor Fernando, pero desde el Congreso de la República tenemos que continuar el debate insistiendo y presionando al gobierno nacional, sumado a lo que ha hecho la Procuraduría con el llamado de atención. Y déjenos insistir, representante, a todas estas demandas de ustedes, la respuesta es que ese es un asunto que maneja el presidente y que no manejan ustedes, mejor dicho, a sus zapatos, a sus asuntos, y que se olviden de los problemas nacionales. Seguramente, igualito como responde ante las dos proposiciones que fueron presentadas en la Cámara y en el Senado de la República, donde nosotros reconocemos al mundo, González, vía democrática, como un mensaje político al gobierno nacional y a la comunidad internacional de lo que ocurrió en este país. Seguramente el presidente dice, hombre, eso es un asunto constitucional directamente de su presidente, Gustavo Petro, como lo manifiesta él. Y también que hemos venido insistiendo, doctor Fernando, con la senadora Paola Alguin radicamos la semana pasada tres proyectos de ley. El primero, para que en Colombia se permitan los proyectos pilotos de investigación científica de fracking. Nosotros no podemos abandonar este tema, no podemos abandonar este discurso. La importancia que tiene, y doctor Fernando, se van a acordar de mí, como usted muy bien lo explica técnicamente, Finalmente en Colombia, el fracking nos va a salvar en los próximos años de lo que Petro ha acabado en estos 25 meses. El segundo proyecto es declarar el gas como el energético estratégico de la transición energética. Necesitamos más contratos, necesitamos aumentar las reservas de gas, que es fundamental, se ha convertido en el energético de la vida cotidiana de 11 millones de hogares colombianos, de la industria, del comercio. 200 mil vehículos en nuestro país funcionan con gas, doctor Fernando. Y el poco gas que nosotros importamos, que es aproximadamente un 10%, pues son para que las termo funcionen, que además también nos han salvado del apagón y no nos pueden llevar al punto tal de que el gas que importemos, que es directamente para las termo, pues terminemos definiendo en una situación crítica si es para las termo o si es para el consumo de los hogares colombianos. Y el último proyecto de ley, doctor Fernando, es un proyecto muy audaz. Nosotros planteamos la licencia flexible para disminuir de 90 días a 60 días el licenciamiento ambiental para proyectos de energías eólicas y solares, porque también son proyectos que están frenados. En él hace un mes anunció que desmonta los dos proyectos que tenía planteados en la Guajira. Y recordemos que el gobierno de Petro aumentó del 1% al 6% las transferencias para este tipo de proyectos que afectan completamente a la costa caribe y que también afectan, obviamente, la posibilidad de que lleguen inversionistas desde otros países. Bueno, y estos debates de ustedes en el Parlamento, ¿en qué terminan? Doctor Fernando, pues a mí, discúlpeme que me ría, pero usted bien lo sabe y a mí me da tristeza decirlo. Yo soy orgullosamente congresista, me siento feliz de estar en el Congreso de la República, de representar a todos los colombianos, de ser parte del Centro Democrático. Pero, doctor Fernando, es que allá no hay debate técnico. Allá el pacto histórico no tiene ni idea de lo que estamos viviendo y cómo está planteada la transición energética y la seguridad energética. Esta semana los escuchábamos cuando estábamos debatiendo la proposición de exhortar al presidente Petro que no, que aquí no estaba pasando absolutamente nada, que la transición energética iba caminando, que aquí habían reservas, que no había desastecimiento de gas. Pero como dato mata relato, como lo dice siempre la senadora Paola Holguín, pues uno le sale con las cifras y ellos se quedan completamente callados. Allá el debate de nosotros, doctor Fernando, siempre es de cara a los colombianos, porque al interior del Congreso de la República no hay un debate técnico sino un debate ideológico minado por gritos, por señalamientos injustos, por mentiras y realmente, doctor Fernando, por el relato que los llevó a ellos a la presidencia del Congreso de la República, un relato lleno de desinformación. Lleno de desinformación. Ave María, por Dios, estamos en el mundo de la información. El que está mal informado está perdido. Está perdido. Y doctor Fernando, ahí nosotros tenemos un reto grandísimo. Para las elecciones que se avecinan, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber comunicar, de saber contrarrestar la desinformación que no fuimos capaces de contrarrestar en el año 2022 en medio del estallido social. Y por eso la importancia de enviar mensajes claros, contundentes, con datos, mensajes que le lleguen a los jóvenes colombianos, mensajes que le lleguen a los petroentuzados. Yo creo que, doctor Fernando, que nosotros los petroentuzados que fueron completamente estafados por la propuesta del cambio en cabeza de Gustavo Petro, no los podemos maltratar. A ellos hay que abrazarlos y presentarles una propuesta real de lo que va a ser la reconstrucción de Colombia. Ofrecerles propuestas claras. Doctor Fernando, la seguridad, el medio ambiente, el trabajo, la economía, solo tienen que ser banderas de ningún partido. En un momento crítico de recuperar, obviamente, la confianza, la institucionalidad y lo que ha destruido Gustavo Petro. Pero tenemos que ser muy, muy asertivos en el mensaje para que en el 2026 no le gane a Colombia la desinformación y vuelva a ganar el petrismo. Para recuperar los 20 años que se perdieron, según palabras del presidente de FENALCO, ¿no? Así es. Ah, muy bien. Le remitimos a él el debate porque es un debate fundamental. Colombia no puede perder un minuto de tiempo para mejorar sus condiciones de vida. Y algo, doctor Fernando, que sin duda va a ser una lucha muy difícil y aguda del próximo presidente de la República y del Congreso, y es cómo vamos a recuperar la seguridad del país. Cómo vamos a combatir a los bandidos. La seguridad del país está perdiendo, doctor Fernando. Los territorios están completamente minados por el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo. Antioquia en un 52% de los municipios tomada por el Clan del Golfo, un 12% del ELN y un 22% por el Estado Central Mayor. Y este es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. El Cauca completamente sitiado. Asesinan a nuestros soldados, asesinan a nuestros líderes ambientales y sociales, y él nos está matando. Que era una bandera de campaña, doctor Fernando. Recuerden cómo elevaron ese tal, nos están matando ante la comunidad internacional, pues completamente desaparecido del panorama. Ya el presidente Gustavo Petro poco le interesa que maten a sus colombianos, a su pueblo colombiano, y él feliz dialogando con los bandidos de este país. Yo creo, doctor Fernando, que La Paz Total, que fue un proyecto mal planteado, que nació muerto, va a terminar muerto. Realmente la Paz Total a Gustavo Petro no le funcionó. A los únicos que les ha funcionado la Paz Total ha sido a los bandidos porque se han fortalecido. Representante Juan Espinal, nuestro respeto, nuestro estímulo para que siga usted en la batalla, no se pueden rendir. Doctor Fernando, le mando un abrazo muy grande a usted y muchas gracias. Vea, yo no me canso de repetirlo siempre. Gracias porque usted siempre ha sido un faro orientador de la defensa de la democracia, las instituciones, de los medios de comunicación, de la justicia, nuestro orden constitucional, doctor Fernando, y aquí no podemos desfallecer. Esa esperanza guardada en esa cajita de Pandora tiene que estar más viva que nunca porque nosotros en Colombia hemos logrado superar al narcotráfico, a las guerrillas, a los paramilitares, el estallido social, la pandemia y vamos a superar a este mal gobierno liderado desafortunadamente por el señor Gustavo Petro. Como tiene que ser. Nuestros saludos a todos los parlamentarios, especialmente a su compañera de tantas líneas, a Paola Urguín. Un abrazo y adelante. Para atrás ni para coger impulso, decimos por allá los paisas, ¿no? Así es, doctor Fernando. Un abrazo muy grande. Dios lo bendiga. Y muchas gracias siempre por abrirnos este espacio tan importante. Qué gusto verlo y saludarlo, doctor Fernando. Hasta luego. A usted muy gentil. Estaba con nosotros un gran representante a la Cámara, Centro Democrático Departamento de Antioquia, Juan Espinal. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz.